La justicia de Chubut demuestra ser machista, clasista, patriarcal y racista. Victimiza e invisibiliza la violencia sufrida por una niña mujer víctima de violación. El rol del aparato judicial fundamental en el armado de estas causas se sostiene de una red de complicidades demasiado profundas. Los fiscales, de conformidad con la ley, deben cumplir sus funciones con imparcialidad, con firmeza y prontitud, respetar y proteger a la dignidad humana, defender los derechos, contribuyendo de esta manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de la justicia penal. Pero bueno, una vez más estamos presentes y una vez más la Fiscalía de esta provincia no solo no hizo lo suficiente, sino que atenta contra todas nosotras, sobreseyendo a los imputados y calificando este aberrante, misógeno y cobarde hecho cometido por seis hombres contra una mujer menor de edad, de abuso sexual simple y acordando con los abogados defensores en reducción de la pena. Además de todo esto, que el titular del Ministerio Público Fiscal dé el concepto de desahogo sexual para caracterizar el accionar de este grupo de abusadores, es completamente inaceptable. Asimismo, estamos presentes para repudiar el documento de descargo que emite el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chubut a través de su página web. Solicitamos y exigimos que caiga sobre los imputados todo el peso de la ley y se aproveche esta oportunidad para dar un fallo histórico condenando los abusos, las violencias y las violaciones sufridas por nosotras, las mujeres chubutenses.